Y en Acapulco, en Guerrero, después de ocho meses, tras ocho meses del paso del huracán Otis, brigadas de limpieza continúan retirando toneladas y toneladas de escombros, de desechos. En las labores participan actualmente hasta 200 personas, como nos cuenta Isaac Flores. Todavía se ve que se están apenas levantando, apenas se están remodelando otra vez. Fue bastante destrucción, pero pues ahí la llevan. Más de 900 mil toneladas de material de construcción, concreto y basura, se han retirado en el puerto de octubre a la fecha, rebasando considerablemente las 660 mil toneladas que se estimaba había generado el huracán categoría 5. Todavía nos encontramos que tenemos residuos o basura o materiales que fueron producto del efecto del huracán Otis. Tenemos que estar auxiliando a algunas familias que tienen ese problema. Las jornadas de limpieza abarcan toda la ciudad. La intención es prevenir alguna otra afectación en la actual temporada de lluvias. Estamos retirando en todo lo que son los canales y causas pluviales, con la finalidad de que esta temporada de lluvias nos afecte lo menos posible en lo que son inundaciones, porque en su momento se limpiaron las calles. Muchos negocios todavía están realizando tareas de reconstrucción. Donde quiera hay escombros, donde quiera salen todo lo que es la remodelación, el escondo, todo. Las autoridades locales proyectan que la ciudad quedará limpia al 100% a finales de año. Ocho meses del peor huracán en la historia de Guerrero, uno de los peores en la historia del Pacífico Mexicano.